Voy a empaquetarte mi voz Porque es única en el mundo y no hay dos Escribile una nueva canción Que trate solo sobre los dos Sin claves de seguridad Tú pasas sin preguntar En mí está claro tu lugar Mi cama se volvió tu altar Ya dejé de buscar Cuando al fin te encontré Sigue existiendo el mal Y ya no tengo sed Aprendí a meditar Cuando te vencí Por eso ahora tengo todo lo que pido Píntate mi mundo, le di tu sentido ¿Cómo te soñé? Cada amanecer Debajo de mis sábanas Tu beso de miel Mi cuerpo y mi mente Te quieren entender Y aunque me vaya mil veces Voy a querer volver A ti 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 Ya dejé de buscar Cuando al fin te encontré Sigue existiendo el mal Sigue existiendo el mal Y ya no tengo sed Aprendí a meditar Cuando te vencí Por eso ahora tengo todo lo que pido Píntate mi mundo, le di tu sentido Siempre vuelve donde fue feliz el corazón Siempre pienso en ti cuando despego en cada avión La misma conexión desde el día uno Un amor mutuo y es un lujo Me quedaría El tiempo que haga falta en un abrazo tuyo Toda la vida yo estuve esperando Un amor como el tuyo Ya dejé de buscar Cuando al fin te encontré Sigue existiendo el mal Y ya no tengo sed Aprendí a meditar Cuando te vencí Por eso ahora tengo todo lo que pido Píntate mi mundo, le di tu sentido Píntate mi mundo, le di tuyo